Cuando yo tenía 21 años, fue que me fui para allá, para la UC. Porque yo veía a los demás que venían con platos, de la familia, y yo pensé que eso era bonito y era malo como estaba allá. No dormía bien pensando en mi familia y quería estar cerca de ellos, que nada tenía ni un solo niño. Tenía cuatro meses y lo dejé cuando eso. Cuando nos dijeron a nosotros, fila, nos vamos a desmovilizar, hay un poco remos, gracias a Dios ya se acaba todo esto. La guerra, la guerra se deja maldad, muerte, inválido de todo. La educación saca uno adelante. En estos 10 años yo he salido adelante con mi familia, mis hijos, mis mujeres. Yo le dije a él que por qué no damos la oportunidad de estudiar para salir más adelante. Porque yo siempre quería terminar mis estudios. Yo terminé de estudiar hasta cuarto de primaria y de ahí ya seguí, ya estoy en 6 y 7. Un novedoso modelo de educación y formación para la reintegración social, en convenio con la ACR y el Ministerio de Educación Nacional, que ha logrado que a la fecha el 82% de los desmovilizados superen el analfabetismo. Con él se ha vivido un proceso muy bonito porque lo enseñé a leer, a escribir y ha ido aumentando su proceso de educación maravillosamente. Yo sé ya, no leo bien bien, pero ya sé más o menos y escribo y todo eso. Y cambio antes no, nada, no sabía ni escribir ni leer. Ve la vida de una forma diferente a lo que veía antes, que era solamente armas, fusiles y ganarse un sueldo y vivir la vida por vivirla nada más, vivir el hoy, más no el mañana. Ya hoy en día él piensa el mañana y el futuro de sus hijos, de sus niños que tiene. Carlos Fernando Bautista no es el único desmovilizado de la SAUC de Santa Rosa de Lima en Magdalena que entregó su fusil y un camuflado a cambio de lápices y cuadernos. Edu y José Gámez hace 10 años escribe su nuevo proyecto de Vida y la Legalidad, al lado de sus seres queridos. El troceo cuando los estudiando se alegran también porque no tuvimos esa... en la infancia mía no pude tener esa oportunidad, hoy en día la tengo. Y el estudio para qué me atrae muchas bendiciones. Papi, me siento muy orgulloso de ser como tú. Sin educación no, no somos nada. El programa en sí busca educarlos a ellos y darles unas bases sólidas para que ellos puedan independizarse y trabajar más adelante a través de cursos técnicos del SENA. Cuando yo termine mi bachillerato quisiera entrar en SENA para aprender más y seguir más adelante. Un profesional mucho mejor para cambiar el modo de vivir para él. Sueño que lo hizo realidad Susana Antonia Llorente Ortega. Cuando terminó el bachillerato me inscribó en el Instituto Darceini y ahí hice el técnico de enfermería. Y ahora en estos momentos estoy estudiando administración. Pero, ¿quién era esta mujer que hoy inspira ternura, pero a la vez firmeza y lucha por ser un verdadero ejemplo de vida para sus hijos? A los 13 años decidí irme de la casa. Empecé en la FAN con un enfermero que siempre pues yo le decía que era el ayudante y bueno, y él se lo fue creyendo y yo también lo fui creyendo hasta que ya me quedé. Inclusive a él lo pasaron por otra parte y quedé yo siendo la enfermera ya. Cuando entré a la autodefensa ya sabía bastante de enfermería y entonces seguí ahí porque eso es lo que me gusta y eso era lo que me gustaba en ese momento. Cambiar las armas, las balas por lápices y cuadernos fue una excelente decisión, mi mejor decisión. Una decisión crucial que hoy le ha permitido ejercer lo que más le apasiona a la enfermería en comunidades vulnerables de Santa Marta y al mismo tiempo estudiar Administración de Empresas en la universidad. Un sueño que siempre conservó desde pequeña. A nivel nacional tenemos una cifra de casi 15 mil personas que han terminado su bachillerato y cerca de 3 mil que han accedido a programas de educación superior. Quizá el escenario de la escuela, el escenario del colegio es el primer escenario de reconciliación. Yo creo que en la educación está el futuro. Yo creo que si nos educamos vamos a ser mejores personas, mejores profesionales, mejores seres humanos.